quiero hablar un poco solamente como vegano pero también como parte de la región del civil central porque contar nosotros con un deporte que gracias al esfuerzo de un grupo de mujeres que aquí han estado en los últimos años viviendo en este año hemos tenido el privilegio de clasificar a un torneo internacional y como y como ustedes ven en la prensa lo que está sucediendo en el grupo dominicano es algo que hay que ponerle mucha atención a nosotros nos pusieron la mira los organismos internacionales ya no será fifa la contra acá este año va a ser muy competitivo porque los clubes se han fortalecido para no quedar descalificados el otro año yo decía ojalá si nosotros no clasificaba no nos teníamos superar pero como responsable no verdad que yo voy a levantar un equipo la vergüenza se me caería entonces eso es parte del orgullo que uno tiene y es representando su ciudad el público fue muy asertivo este año nos apoyó y queremos eso también entonces eso es parte de vino sin gracia que a medida que los clubes van subiendo las personas también van a apoyar este año 2022 cómo será cómo será el formato del torneo serán ocho equipos en el cual se jugará un ida y vuelta en torneo que sea parte del torneo durará tres meses luego de ahí pasaremos a lo que una lidilla donde se jugarán los seis primeros clasificados de los ocho donde jugaremos un ida y vuelta igual y clasificarían cuatro los cuatro primeros lugares a un cruce de semifinales donde el primero y segundo ya llegarían a la gran final nosotros el año pasado por llegar a la final fue que nos tocó el torneo internacional ahí abajo remarcamos cómo sería el los pases para esta temporada 2022 que es el primer lugar de la temporada regular y si no repite el campeón sería el finalista a nosotros está por primera ventana internacional caímos en el grupo participa participaríamos con con tres equipos siendo nosotros como sede cabeza de serie habría un equipo de ti y un equipo de jamaica las fechas serían desde el 13 de mayo hasta el 26 de mayo aquí le muestro el calendario donde jugaremos nuestro primer partido internacional el 13 de mayo frente al equipo haitiano y el 17 de mayo jugaremos contra el equipo de jamaica una mayor solidaridad con el esfuerzo que hacen gente que no buscan nada que no sea aportar que no sea darle a la vega una marca ciudad como se ha convertido este equipo atlético vega real si somos famosos por la cultura somos famosos por el carnaval si somos famosos por el deporte este es un equipo que está encendiendo la llama del olympismo veal el equipo atlético vega real se ha convertido en una marca país en una marca ciudad en una identidad que nos representa y que que una marca si son los que están en contra del ambiente y que nos representan en una marca